Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página Lira de Chancay TV y Radio Lira de Chancay. En esta oportunidad nos encontramos con el presidente del Asentamiento Humano de Los Álamos, el señor Rómulo Beremendi. Vamos a conversar con él el día de hoy. Señor Rómulo, buenas tardes. Cuéntenos, sabemos que hoy día el Asentamiento Humano de Los Álamos está cumpliendo un año más, está de aniversario. Señorita, yo la tengo a usted y muy buenas tardes. Gracias por visitar a mi pueblo. Sí, hoy día para nosotros es un día muy especial, porque ya se trata de aniversario de nuestro pueblo. Estamos cumpliendo 26 años de fundación política de nuestro pueblo y estamos muy contentos hoy día por estar cumpliendo 26 años. Y al mismo tiempo también, hoy día nos satisface y por lo que hoy se va a colocar la primera piedra de la construcción de dos aulas de Centro Educativo Inicial Niño Jesús. Por esa razón es lo que estamos acá y va a llegar a la primera autoridad. Nuestra alcaldesa va a estar ya dentro de unos minutos para que haga esa actividad de colocación de primera piedra. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va la seguridad aquí respecto a Los Álamos? Tal vez los robos, ¿cómo está la seguridad aquí? Como en cualquier sitio siempre hay robos, pero estamos acá organizados. Tenemos ocho alarmas, ya su mismo, como se llama, mismo esfuerzo del pueblo. Tenemos para poder controlar, para tener un poco de este tipo de acciones de los rateros. Entonces, hemos reducido ya varias veces. Entonces, estamos organizados, pero no falta, ¿no?, este, tanto por días feriados o de noche. Siempre ha habido problemas, pero de todas maneras estamos organizados como pueblo. Tal vez alguna actividad para hoy día, bueno, a pesar que estamos en pandemia, ¿no?, de repente alguna actividad aquí, bueno, aquí al aire libre, tal vez, para conmemorar un aniversario más de este pueblo joven. No, no hemos hecho absolutamente nada. Somos respetuosos de esto de ley de emergencia sanitaria. No podríamos someter a la población ya problemas de salud, de contagio, y por esa razón, en Los Álamos no hemos hecho absolutamente nada. Hoy día, nuestra presencia es exclusivamente para poder recibir a nuestra alcaldesa, para cumplir con otra actividad, que es colocación de primera piedra. Pero aún así, ¿no?, yo cumplo con, ya, este, de decirle a toda la población general, desearle un feliz 26 aniversario de nuestro pueblo. Yo creo que es un pueblo pujante, un pueblo unido. Siempre estamos logrando el desarrollo de nuestro pueblo. Ya venimos, este, trabajando en todas las necesidades. Hay cosas que nos faltan, como pistas y veredas, pero lo principal que hemos hecho muchas cosas ya en nuestro pueblo. Y yo estoy completamente satisfecho de haber hecho varias cosas para este pueblo. En adelante, tal vez, ¿algún otro proyecto, actividad que se vaya a realizar aquí en el Asentimiento Humano a Los Álamos? Sí, tenemos un proyecto, ya, este, de pistas y veredas, de, como se llama, de inversión de 9.850.000 soles. Pero este proyecto, como es grande y está en el Ministerio de Vivienda, desde el año 2017 habíamos iniciado, pero ahora el expediente técnico ya está en el Ministerio de Vivienda. Dios quiera que el próximo año podamos estar ejecutando esa obra. Es una obra grande, como es una obra grande, la municipalidad con sus recursos no ha podido realizar, pero sin embargo ha gestionado, ¿no? Este, está en el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias. Esta fue una entrevista al presidente del Asentimiento Humano a Los Álamos, ya que el día de hoy están de aniversario, su día central, y también porque están presentes que va a llevarse a cabo la colocación de la primera piedra en la institución educativa inicial Niño Jesús, aquí en el Asentimiento de Los Álamos, en Chancay. Esta fue una transmisión en vivo para la página de Líder de Chancay TV y Radio Líder de Chancay a estas horas de la tarde. Adelante, estudios.